Música Que nuestros hijos se levantaban a ver a Chabel Ahora, lo digo de manera respetuosa Esos juegos de Nintendo Pura violencia Ya vamos a empezar a analizar eso Porque pasan desapercibidos Como de noche Pero son contenidos tóxicos Nocivos Violentos Estaba yo enterando de un juego Donde sueltan Llegan a una isla Como 100 Y el juego consiste en eliminarse Hasta que queda uno Fíjense Cuánto tiempo en eso Que Bueno, puede ser Para los jóvenes Para los adolescentes Están Estar todo el tiempo Viendo esas imágenes Interactuando Donde Donde lo Central es la violencia El individualismo Ah, pero además Este Reciben puntos O compran y venden Mercantilismo Vil Vil Todo eso Por eso que Que viva Chabel Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien